Gastón Castro, juez del partido, tomó todas las providencias pertinentes para un partido que evidentemente ha despertado gran interés y que ya se inicia. 18.137 personas controladas, récord de público para 1985-86, cuando hay gol de Pobreloa. Juan Carlos Letelier, error de Rodríguez. Se abre el marcador del Carlos Nismo. ¡Vamos! ¡Juan Carlos Letelier! En el tiro de esquina que se produjo, viene el tiro de esquina, la pelota va para Letelier, hay una puja y desde encima Letelier consigue derrotar al portero Carlos Rodríguez. ¡Qué no, aquí no! Abrazo para el goleador. 2.058.000 pesos la recaudación, 3.242 socios locales y atención, 1.108 socios de Pobreloa. Rojas para Letelier, otra vez para Rojas, ¡qué bien lo hizo Covarrubia, Covarrubia! El campeón asegura su título, entró con todo, vean el pase profundo, ¡qué buen pase profundo! Y llega Covarrubia para matar Zurda y conseguir la segunda cifra. ¡Ganó Católica! La ganó Católica, están diciendo, estamos en directo todavía, ya vendrá, parece que hay una conquista. Ahí va la conquista. Queda pagando, ¿quién el faría hace Ignacio a medio camino? Y usted no ratifica quién es el autor de la conquista. Tenemos dudas con respecto a qué hizo el gol, ya le vamos a dar la aclaración pertinente. Me da el minuto del gol al menos. Ahí está la repetición de la jugada y posteriormente casi iguala el equipo de Cobreloa. Cuando entraba Gallardo. 2 a 1 el marcador, triunfo para Cobreloa, campeón Cobreloa. 5 segundos, gastó. El faría hace la devolución. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La Herrera terminó el partido en el Calo Bilbo. Terminó el partido campeón Cobreloa, 1965. Muy emocionado. El equipo está junto a la barra, junto a esas 4.000 o 5.000 personas que vinieron de Calambo. La vuelta olímpica que se presencia a través de todo Chile por Televisión Nacional de Chile. La vuelta olímpica de un gran campeón. Cobreloa, campeón 1985. Acostumbrado a hacer goles. Una temporada media irregular en la selección, pero ratificando su condición de goleador y de buen jugador en Cobreloa. Sí, te digo, muy contento por lo obtenido. Yo creo que es el sacrificio tanto de la gente que nos vino a apoyar, como de cada jugador, de cada entrenador y de todos los que trabajan alrededor de Cobreloa. Porque para ello hay que dedicarle todo este triunfo. A la familia, a toda esta gente que ha venido, que viajaron 8 horas. Yo creo que ellos se merecían algo así. Y es una láctima que con haber ganado nosotros, Arica haya perdido su posibilidad de seguir en Primera División.